Hoy en Dragon Ball Z Kakarot ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot del día de hoy, a pesar de que ya terminó oficialmente la trama del DLC 6 El Expansion Pack 6 o como sea que se llame el DLC de Dragon Ball Z Kakarot A pesar de que ya terminó, me desbloquearon al final una pequeña aventura o una pequeña misión que ustedes me dijeron en los comentarios que les gustaría ver y es precisamente esta que está aquí, vean Esta que está en este lugar con la pequeña Pan No sé si se dan cuenta, yo creo que sí Se darán cuenta que tiene un ícono en la parte de arriba con Goku y con Vegeta Esto libera una pequeña misión llamada Historia de dos Saiyajin Algo así se llama la misión No sé, pero suena bastante épico Así que la vamos a hacer el día de hoy a petición de todos ustedes que me lo pidieron en los comentarios Como siempre, ya lo saben Que si quieren ver más videos de Dragon Ball aquí en el canal y les gusta este contenido No se olviden de apoyar fuertemente con su like y su comentario Vamos a hablar con la pequeña Pan A ver que nos tiene preparado Vale, la pequeña Pan quiere entrenar un poquito conmigo Ahí está, mira, comienza la saga de los dos Saiyajin Entrenar con Pan es la primera parte de esto Entrenar con Pan sería la primera parte de esto Pero esto va de Goku y de Vegeta, ¿eh? No creo que los dos Saiyajin son Pan y Goku No, 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 no No, 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 no No, 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 noside Más bien se hizo fuerte por todas las veces que estuvo a punto de morir Porque recordemos que los Saiyajin tienen la cualidad que cuando se recuperan de la muerte de las heridas mortales se hacen más poderosos No, 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 no No, 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 no ¿Qué ha sido lo que hicieron? No hay nada de eso. Hay que haber sido lo que hicieron. ¿Eh? ¿Hijo? ¿Hijo? Pero hay una experiencia que hay. Lo que hay que hacer es más fuerte. Vamos a ir a la compra. ¿La compra? Oh, yo pienso que le iba a contar la historia de las peleas que tuvo... Bueno, yo pienso que le iba a contar con el padre. de que está hablando de vegeta no supongo porque esto va de vegeta entonces tiene que estar hablando de él enemigos formidables ve al bosque de bambú en las montañas a las montañas a ver si si la cosa es ir a las montañas entonces no debe ser vegeta está hablando de alguien más no es el que entrena en las montañas la neta o tenshinhan también no es Gohan Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, por el entrenamiento, por favor, Entrenamientos mentales va a ser esta situación. Comienza el entrenamiento de simulación mental cuando estés listo. O sea que voy a recordar los combates que tuve y los voy a revivir o alguna cuestión así, pero en nivel más extremo, supongo. Comenzar el entrenamiento de situación mental. Ah, ¿por qué le puse a la de abajo, Chihuahuas? Aquí, eso. Así es. Sí, vamos a empezar con Vegeta probablemente y luego con Poriser o con Picoro. Tal vez empezaremos. No sé, pero creo que esto va de eso, ¿eh? De revivir cada uno de los combates que he tenido. No me digas que voy a pelear contra todos a la vez, por favor. Estaría demasiado loco, ¿no? Que tuviera que pelear contra todos al mismo tiempo. Namekusei Jin, claro. Freezer. Sí. Ahorita le va a hacer... ¡Oh, oh, oh, oh! Un pequeño Freezer. Que no habla. Ay, pensé que iba a ser el... ¡Oh, oh, oh! Pero no, no. Parece que Goku no recuerda esa parte de Freezer. Vale. Combate contra Freezer. Vamos a ir parte por parte. Primero Freezer. Después vamos a pasar a Cell probablemente. Y luego vamos a pasar a Maggibe. Dele. ¿Me puedo transformar? Claro que sí. Super Saiyan en fase 2 debería ser su... ¡Ay! ¡Oh! Debería ser suficiente el Super Saiyan en fase 2 para destrozar. ¡Abre! Es que esos poderes como son destrozos. Venga, 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 venga. Cero, 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 cero. Pero sí, no hace ruido. ¡Uy! 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 Y lo van de regreso, ¿no? Según recuerda escribiendo de eso. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Híjole, eso no se les quiere! ¡A ver! A ver, a qué hora te canso. ¡Oh! A ver, a qué hora te canso. ¡No te digo! ¡Ay, ay, ay, ay! Me rozó la colinflor. ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Que el que se está cansando soy yo! ¡Que el que se está cansando soy yo! ¡Vale! Ya se cansó él. ¡Voy! ¡Viva, vente! ¡Vamos y me lo remunco! ¡Vamos y bajamos lo más que se pueda! ¡Y antes, agradecele! ¡Oh, Dios! ¡Agradecele! ¡Acomisamos! ¡No se fija, se cree! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, Dios te transforme, espíritu! ¡Ups! ¿Y ahora? ¡Ay! Ok, ok. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Sí? Eso me gustó. Eso se dio curioso. Para el juego de navecita. Vale. ¡Vincer ha muerto! Me acabó. Me voy a destransformar porque no vale la pena seguir transformando. Bueno, se acabó. ¡Sí, lo sabía! ¿Puedo con una sola barra de ira? No, no digas. ¿No me puedo curar? ¿No me puedo curar? ¿Me lo juran? ¡Venga! ¡Venga! ¡Super Saiyan en un paso 2! ¡Esto derrotó a C la primera vez! ¡Esto es también que debió funcionar! ¡Uf! ¡De golpe! ¡De golpe! ¡Sí, de golpe! ¡Eso! ¡Ven Goku! Se le está más complicado, ¿eh? Ya se enojó. ¡Sí, me llegó! Se le está más complicado. Y este sí habla a diferencia de Freezer. ¡Uy! Y saca los mismos poderes de Freezer. ¡No puede ser! ¡No se puede ser más castroso en la vida! ¡Esta te da vida, Kukaracha! Y es por eso que no lo sacó del clóset para grabar el show recente. ¡Y es por eso que no lo sacó del clóset! ¡Qué buena técnica! ¡Qué buena! ¡Se lo voy a reconocer! ¡Qué buena técnica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Venga! ¡Uy! ¡Macaco sapo! ¡Es que saca una cantidad enorme de poderes! ¡Y sigue! ¡De veras! ¿Y ahora qué es eso? ¿Y ahora qué es eso? ¡No sabéis ni nada de rogadas entre ellos! ¡Está trabajando dentro de ellos! ¡No puedo permitirlo! ¡No puedo permitirlo! ¡Mueve! ¡No, no, no podemos perderlo! ¡Qué! ¡Me interrumpió! ¡Oh, sigue! ¡Tengo que encontrar la forma de destrozarlo antes de que... ¡Eso va! ¡Qué bueno que mi Kamehameha es nivel 3 porque si no... ¡No le bajaría nada de vida! ¡Ahora vamos con Majin Buu! ¡Me cargamos aquí porque me traigo! ¡Me cargamos aquí porque me traigo! ¡Me transformation! ¡Me transformation! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡No! ¡Si pensé hay alguien 1, no! ¡Si pensé hay alguien 3, por favor! ¡Eso es! ¡Todo el poder! ¡Todo el poder, Goku! ¡Enséñale! ¡Enséñale! ¿Por qué? ¡Enséñale cómo! ¡Enséñale cuándo y a qué horas! ¡Enséñale por qué tú mandas, Goku! ¡Enséñale! ¡Enséñale! ¡Uy! ¡Ese enojó! ¡Muy rápido, eh! ¡Muy rápido se pone temperamental en el chiquito! ¡Míralo, míralo! ¡Uy! ¡Esa parte lo conoce! ¿Viene? ¡No lo podemos permitir! ¡No lo podemos permitir! ¡No! ¡No! ¡Me chocolapio! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No salí! ¡No salí! ¡No salí! ¿Se me dio? ¡Uy! ¡Se cansó! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Qué rápido se recupera! ¡Y más difícil va a ser Vegeta! Porque probablemente vamos a tener que ver al final ¡No! ¡Oh! 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 ¿Y ahora? ¡No! 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 ¡Yo voy a transformar! ¡Me voy a transformar! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Me voy a destransformar! ¡Me voy a destransformar! Un psicópata desgraciado Estaban lanzando poderes a la vez, no puede ser Una pequeña falla técnica Se fue el video por un momento, pero ya volvimos Y me la siguen partiendo Y me la siguen partiendo Spameando Kamehameha hasta no poder más Y ya se enojó ¿No se ve que tan lejos? Si ya le queda tan poco Mira, ya me chocolatió de nuevo Si tan solo pudiera atinarle un Kamehame Si tan solo pudiera atinarle un Kamehame Un Kamehameha bien colocado Pero la bronca aquí es ahora ¿Quién sigue? No me digas que sigue bien Ok Subida de nivel Nivel 148 No, ya terminamos Ok, peleamos contra los tres Esta situación ya terminó Qué buen entrenamiento Dice bien cansado el grupo ¿Cómo que ya sabes quién? ¿Cómo que ya sabes quién? Ok Este ya quedó Ahora A ver Ya vamos con ya sabes quién Mira Me dieron la medallita de Majin Buu Ok Vale Eh Ve con la persona que esperas en las llanuras ¿Quién es la persona que espero? ¿Quién es la persona que espero? Falta número 17 y número 18 No peleó contra ellos Ah no, claro Pero es que Goku no peleó contra ellos en primer lugar Él estaba en Es obvio que Goku no peleó contra ellos Porque en las llanuras centrales ¿Y esas dónde están? Creo que esto está en el mapa del mundo Sí Vamos a tener que ir a las llanuras centrales Que es aquí Sí, eso es aquí Vale Viajamos a las llanuras centrales Porque ya saben quién Nos está esperando ahí Creo que es obvio que se refiere a Vegeta ¿No? Qué necesidad de ponerle ya sabes quién Cuando es obvio que se refiere a Vegeta Míralo, míralo Aunque me da miedo La última vez dijo que necesitarían un planeta entero Para Sí, ya saben quién Ya saben quién Eso leo Laậcó Sí Casi Me he estado haciendo un laborات務 Para os awkwardes En el Cristo Y Más ¿No? ¿No? No Hay que medir que buena toma que buena toma si él no se transforma yo no me transformo así no la vamos a llevar cuando él se transforma yo me transformaré si uno se transforma yo no tengo señale cómo se hace este vídeo no subestimes al enemigo cuatro barras de vida cinco barras de vida estamos bajando por montones esto que tremenda paliza señores lo voy a espamear esto va a terminar rápido esto va a terminar rapidísimo no me acordaba que tenía la hinkidama buena 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 mejor hubiera espameado hinkidamas verdad qué buen ataque qué buen ataque vegetita 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 somos amigos somos amigos no bueno no pero nos llevamos bien últimamente bien se está poniendo violento el vegeta no más violencia extrema con el vegeta ya le rompemos Lo voy a quebrar Si se sigue cubriendo lo voy a quebrar ¡Eso! Y lo voy a volver a quebrar Si sigue con esto ¡Eso! ¡Kamehacito! ¡Eso! ¡Ja, ja! Pero siento que esto es solo la primera parte De la batalla ¡Oh! ¡Quebración! ¡Quebración! ¡Quebración quebrantadora! ¡Oh! ¿Qué pate cuesta esto? Bueno yo le voy a ir ganando obviamente Pero Nos estamos dando una paliza entre los dos O sea también le está pegando bastante Solo que recordemos que tengo bien leveleado a Goku El 148 contra 527 que tiene él ¿Y acabo de subir otro nivel probablemente? Sí, claro ¡150! ¡Subí dos niveles! Nivel 150 ahora Goku Vegeta 127 ¡Eso! Justamente de eso estaba hablando El planeta empieza a explotar Adiós Tierra Adiós Planeta Tierra ¡No manches Goku! ¿Es en serio? ¡Wow! ¡No! ¿Es neta Goku? ¡Vegeta también puede! ¡Vegeta también puede! ¡Vegeta se quedó con el Super Saiyajin 2! ¡Pero Evolution! ¡Evolution! ¡Vegeta se quedó con el Super Saiyajin 2! ¡No! ¡Vegeta también puede! ¡Parece que se pone rico esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tragar aquí ¿Se lo traga? Si se lo trago, buena Oh Pero también me lanzó otra cosa sin que yo diga Creo que fue un error Porque me tapé y no pude ver que era lo que me iba a lanzar Cuidado Te vas a hacer reggaeton Ya se enojó otra vez Estamos muy parejos Como me siga atinando poderes Me va a poder matar Y otra vez, nadie toca su gulma Vamos allá ¡Oh! ¡Qué me dio! ¡Ame! ¡Venga! Si se lo comió, si se lo comió ¿Qué? ¡No! ¡No! No tengo aquí ¡Vale! ¡Vale! ¡Reternamos! ¡Se va a poner loco! ¡Se va a poner loco! ¡Se va a poner loco! ¡Viva! 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 Viene el grandote ¡Viva! el gran ojo ahora te va a perseguir no no me alcanzó wow eso la que se lo pago mi vegeta que se acabó muy cansados ya sin transformación se nos dejó la energía ya básicamente ahorita nada más nos vamos a ver kuchikadas porque ya fuerzas no hay ahorita fuerzas no hay así que puras kuchikadas no le estoy bajando vida pero que pasa clase de trampas qué es lo que es eso ya le cojo me pongo la guardia y ahí voy qué grande banda hay para hacer este juego qué grande es para hacer este juego wow 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 ¡Ovala! Sí, esa técnica no la tenía cuando tuve contra Goku aquella vez. Ya destruyeron el planeta, ya el planeta se fue a la fregada. Y aparecen los dos en el reino de camisetas. Ahí es con Oxatán en la puertita. Vea, o sea, si despiporraron una buena zona del planeta, ¿vieron eso? No, 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 no. ¡No te pierdas en la caja! ¡No te pierdas en el reino de tu tránsito! ¡No te pierdas en el reino de este lugar! Se va a desvanear Aztu... T- 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 Sack来からやたらと地面が揺れたり風が強くなったりしてねべか? T- 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 No, no, no. Y al final quedaron igual. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te necesitas la fuerza? ¿Por qué te necesitas la fuerza? ¿Por qué te necesitas la fuerza? ¿Puedo ser la fuerza? ¿Por qué te necesitas la fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, eso es lo que yo también me siento muy fuerte. ¿No? 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 Son mejores amiguis, ¿para qué se hacen? Son mejores amiguis, nomás que se hacen, se hacen, pero son, son amiguis En exclusiva, amigos, Goku no quiere ser fuerte para proteger a la humanidad, no, le valemos un kakawake La humanidad le vale un kakawake, su familia le vale un kakawake, él solo quiere ser fuerte para pelear con gente fuerte No le interesa proteger a nadie, no señor, en exclusiva, aquí, en vivo Acaban de escuchar, Vegeta Tenemos la medallita de Vegeta, la próxima aventura de Goku Luego de completar la saga de los dos Saiyajin, zona de entrenamiento difícil Se añadieron nuevas batallas a la zona de entrenamiento, además de los poderosos oponentes de la saga de los dos Saiyajin También puedes probar suerte en batallas de dificultad legendaria Puedes ganar grandes recompensas como maestrías nuevas, así que entrena, pon a prueba tu habilidad Se desbloqueó la zona de entrenamiento, ultra difícil, válgame ¿Por qué tanta violencia? En el área de las llanuras centrales, o sea, aquí donde estamos Aparecerán poderosos oponentes de la saga de los dos Saiyajin, esta vez más fuertes que nunca Puedes ganar grandes recompensas como maestrías, así que bla 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 Primero debes completar la historia principal del juego, principal de Dragon Ball City Kakao Nivel máximo de personaje aumentado de 250 a 300 Se desbloqueó repetir la historia de la saga de los dos Saiyajin Se agregó un menú nuevo a la zona de entrenamiento Pues ya está, ya estamos amigos, se acabó Esto era lo que querían ver y yo se los concedo con todo el gusto del mundo Espero que les haya gustado el video del día de hoy Que les haya gustado esta saga de los dos Saiyajin La verdad me gustó mucho, combates bastante épicos Un combate digno de Goku y Vegeta No sé ustedes qué les pareció, pero para mí sí estuvo bastante epicardo Muchas gracias por haberme acompañado en un video más Cuídenseme mucho mi gente Y si quieren ver más videos de Dragon Ball O sea, no me refiero a Dragon Ball Z Kakao Sino a juegos de Dragon Ball en general Porque recuerden que Sparking Zero sale este año No sabemos cuándo exactamente Pero sale este año, lo más probable A menos que lo atracen, esperemos que no Hagan chonguitos y recenle a Kamisama Para que no vaya a suceder esa situación Pero cuando salga Sparking Zero Por supuesto que lo vamos a subir Y más videos de Dragon Ball Xenover Y todo lo demás, como se los dije en el video pasado Perdonen ustedes la ausencia Voy a estar más constante ahora que estamos mejor Y pues nada, cuídenseme mucho Muchas gracias a todos por ver estos videos Yo me despido por el día de hoy Pero nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!